El Celica Turbo es un potente deportivo con tracción a las cuatro ruedas que encierra bajo su capó un motor Twinkan de 2 litros con 208 caballos. En 1993 llega la consagración de este modelo al ganar tanto el campeonato del mundo de marcas como el de pilotos. Toyota Celica, creado para ganar. Toyota Celica, creado para ganar.